Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo hacer el esquema para una recirculación de una piscisactoria. Aquí un amigo nuestro pues tiene una piscisactoria para crear pececitos, mojarras o tilapia. Claro, aquí se le ha planteado un problema. Resulta que tiene en primer lugar una piscina redonda con unos 40.000 litros aproximadamente y luego un poquito más abajo tiene una rectangular, más pequeñita. Hasta ahora podíamos contar con el abastecimiento del agua de la red, pero ya no podemos contar con ese agua. Entonces, claro, hasta ahora lo que se estaba haciendo era quitar el agua sucia y meterla limpia. Ahora ya, como no tenemos esta posibilidad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver un esquema en el cual queremos colocar un filtro con una recirculación, de manera que el agua que salga de las dos piscinas recircule y vuelva a entrar. Claro, para ello tenemos que poner un filtro que queremos, se compone de gravilla, esponja, queremos colocar también piedra volcánica roja, esponja también, piedra y arriba del todo queremos colocar carbón activado para que se haga un filtro mecánico y químico. Entonces, a continuación quiero hacer el esquema de lo que nos encontramos allí y empezaremos a hacer el vídeo in situ para que, de alguna manera, el consumo del agua sea mínimo, lo minimicemos. Claro, antes era tirarla sucia y meter agua de red limpia, un consumo elevado de agua. Ahora, pues, el consumo va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque el agua va a ser siempre la misma y es cierto que siempre, pues, puede haber alguna fuguita de agua, alguna filtración y también por la evaporación del sol, pues, siempre el agua se va a reducir. También contamos con un pequeño brote de agua que hemos visto, en el cual podemos hacer un pozo y ya, en vez de tomar el agua de la red, pues, también podríamos tomarlo de ese brote que hay ahí a cien días. A continuación, si os parece bien, vamos a pausar y vamos a hacer aquí un esquema de lo que nos encontramos allí y de lo que yo quiero hacer para que los pececitos, pues, puedan estar bien, haya una buena recirculación y el agua se esté oxigenando continuamente. ¿Vale? Bueno, amigos, pues, como bien decíamos, vamos a hacer el esquema para la recirculación. Mirad, un poco para situarnos, aquí tenemos, ahí está, sería un corral en el cual aquí, pues, hay divisiones. La verdad es que yo dibujo muy mal. Vemos desde arriba el esquema. Esto es un corral, esto es un tejado y aquí, pues, se crían pollitos. Bueno, ¿qué queremos hacer? Pues, aquí hacer una buena bancada encima del tejado para que no nos ocupe arriba, con cuatro puntos de apoyo la bancada y en el centro otro apoyo. O sea, estamos hablando de patas. Y aquí, colocar el filtro que, a su vez, va a ser un depósito. Entonces, ¿cómo llevamos aquí el agua? Bueno, pues, aquí hay un pequeño depósito, una toma, donde descargan, fijaros, la piscina grande, que hemos dicho, redonda, descarga aquí agua y luego la rectangular, que sería aquí, es un poquito más pequeña y también descarga aquí el agua. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues, aquí poner un motor. Bueno, aquí colocaríamos un filtro y una válvula antirretorno para que no se quede descebado el motor. Aquí vamos a poner una llave y venimos por aquí con la tubería, venimos por aquí, subimos al tejado y aquí entraría el agua al depósito de la recirculación, agua sucia. Bien, ahora, venimos aquí y el agua que sale ya filtrada, como bien decíamos, el propósito es poner grava, bueno, aquí vamos a poner una llave, perdón, grava abajo del todo, luego, después pondremos una esponja que filtre mecánicamente, piedra volcánica, esponja, roca y luego también colocaríamos arriba del todo el carbón activado por lo que estamos diciendo, o sea, filtro químico. Entonces, aquí venimos con una tubería y esta tubería, aquí colocaríamos una llave y dividiríamos en dos. Fijaros, aquí colocamos la llave, amigos, después, insisto, este es el proyecto. Aquí dividimos en dos, aquí colocamos otra llave y aquí otra llave. Bien, de manera que yo vengo aquí con un tubo que quiero hacer varias perforaciones y ahora empezaría a caer el agua ya limpia, filtrada y oxigenada porque va a caer de una altura considerable a la piscina. Agua limpia y oxigenada, ¿vale? Y aquí, con esta otra llave, vendríamos por aquí, ahí está, y llegaríamos aquí, vendríamos aquí y aquí pasaríamos porque aquí hay un pequeño puentecito. Bien, y aquí dividiríamos, aquí venimos aquí, a esta parte de la piscina porque aquí hay un puente, la piscina sigue aquí, ¿vale? Y lo mismo, aquí una llave y aquí otra llave. La idea es que sectoricemos y abrimos o cerramos según el caudal que deseemos. Aquí perforamos, empezaría como lluvia a caer agua a las mojarras, los pececitos y aquí lo mismo. Y fijaros, un detalle importante es que aquí es lo que decía yo antes, aquí hay un brote de agua en el cual, pues, queremos agarrar o tomar el agua de ahí y ya, como no podemos de la red meter, pues ya metemos el agua de ahí. Más o menos esta es la línea. Una recirculación de manera que el agua sale sucia, va en esta dirección, en esta dirección, el motor nos empuja, en esta dirección, llegamos aquí al filtro y ¿cómo sale ya? Bueno, pues sale ya limpia, caería aquí, oxigenaría bien y aquí con esta llave abierta también, venimos y lo mismo aquí. Que tenga el agua limpia es importante porque así los pececillos van a estar bien, van a crecer mejor y bueno, vamos a quitarnos del problema que tenemos que ahora no tenemos agua de red. Esta es la idea que es la que yo quiero llevar a cabo y solucionaremos el problema que le ha surgido a este señor. Y entonces, esta es la teoría, pues ahora vamos a ir a la práctica. Espero que más o menos os haya gustado y que veáis la idea de lo que quiero hacer, ¿vale? ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.